Que mala suerte tengo, poca fortuna, tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Que mala suerte digo, con mis amores, no quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. ¿Por qué? Por ver los chilenos, ya no se dijo que tanto se fue, cantando en el mundo entero. ¿Por qué? Por ver los chilenos, ya no se dijo que tanto se fue, cantando en el mundo entero. Ah, la voz de guitarra, violeta pará, violeta pará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!